Música Gracias por parar con sencillo Ay, 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 para con sencillo No padecen duras Siga metálico, salgo, mami Siga metálico ¡Tu turno! ¡Ah! ¿Quieres sentarte un ratito? ¡Ah! Mira, te invito a un chupetito ¡Uy! ¡Una silla de la nada! ¡Uy, he sido en Querétaro! ¡Ahí esta eres, amigo! ¡Sala de esa, sal de esa! ¡Sálvete! Toma así, toma así Toma así, tomo así Si somos acá Por favor, patisita Amistosos Dos sabores, recoge tú nomás Gasparín, amistoso No, acá tratamos de refrescarnos Porque es agotador el trabajo Ah, eso sí Es más, por favor, refrigéramelo Es más, me voy a poner un poquito Con la disculpa del calcio Un poquito cómodo Vaya usted, vaya usted nomás Vaya usted nomás ¡Ay! ¡Qué rico olor! ¿De dónde vendrá ese olor? ¿No, jefe? ¿Ah, de dónde? ¿De dónde vendrá? Sí, ¿no? Ay, qué rico Qué rico de Francia Que elegancia la de Francia Ah, sí No sé yo, Gaspar Pero lo que es yo No veo la hora de llegar a mi casa Y meterme en mi tercer duchazo ¿El tercero? Porque yo me baño bastante Tú sabes Entonces, en la mañana me bañaba Me bañaba bien bacán, todo bonito En la tarde también Acá nomás, en el baño ¿Con agua fría? Con agua fría, hermano Como tiene que ser Y ahora llegando a la casa en la noche Otro duchazo Y a veces duermo en la ducha También, hermano Me quedo dormido Es que mi jefecito es un pez, de verdad Claro, pez ahí está Ay, Silvia Siempre huele rico Siempre huele rico Ya tú sabías Es agradable Sí, sí Más bien lo dejo ahí Que disfruten sus olores Gracias por el chupo Ay, yo me voy Ya Pues te, es demasiado obvio ¿Qué te pasa? Con tu actuación Ay, yo, qué rica, me la Nada que ver, güey Pero eso fue lo que me marcaste Pero qué te marqué No, pero actúbalos bien, pezó, güey Encima que te ayudo Ya, pues ya, ya, güey ¿Cómo doblé mis patas? Todavía que me ha echado un kilo de talco ¿Cuál talco? Tus patas huelen horrible, joder Mira, ¿sabes qué? No uses talco Usa racumí O usa baigón, ¿ya? Porque tú esas patas tan fuertes ¿Qué tienes, güey? O las paras Mira, ya no te escucho Ya no te escucho A esas patas Mételes a rucho Oye, oye, oye ¿Qué tienes hoy? Oye ¿Qué tienes hoy? ¿Quién hoy? ¿Qué tienes hoy? ¿Ese no es el Franklin? ¿Que tienes hoy? ¿Qué laberinto es ese? Es el Franklin, creo que se ha vuelto músico ambulante Es talentoso ese muchacho Bueno, sí, es muy talentoso Ahora no nos podemos olvidar que se portó muy mal con el Joel Eso es cierto Ay, Feli, ¿por qué no me avisaste que había concierto del Grupo Siete? ¿Qué Grupo Siete? Si a las juntas es el Grupo Uno, vean ¿Ese no es el que votó a Joel del Grupo Siete? Sí, ¿no? Parece que no le ha ido nada bien ¿Para que esté de músico ambulante? La miro desde mi ventana Pero todo sigue igual ¡Buro, Sayo! Las chicas están no estando bien, seguro no gustando tanta bulla Tienes razón Pero... Pero hasta los de seguridad se están bailando Súbete, ¿no? Te pongo a pensar que algo me pasa Algo que no puede oír explicar Es que justo al lado de mi casa Ella se acaba de modar ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Ese es Franklin del Grupo Siete! ¡Ándale! ¡Cuál, cuál, 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 Grupo Siete! ¡Eh, Grupo Siete! Si por la culpa de este atorrante el Grupo S se desintegró, pey Ahora míralo Ah, está cantando como ambulante ¡Ja! La vuelta que da la vida, pey Pero todo sigue igual ¡Ay, me he perdido esa puerta de todo! ¡Oh, si es un desarejado! ¡Aquíble, que la quiero! ¡Pasa el tiempo! ¡Y sin embargo! No le puedo, no le puedo hablar Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo yo explicar La miro desde mi ventana Pero todo sigue igual Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo yo explicar Se mudo junto a mi casa Y no le puedo hablar Muchas gracias, estimados El aplauso del público Siempre es lo más valioso para un artista Pero Hay que comer Hay que pagar las deudas Y por eso Quiero pedirle su generosa colaboración Yo sé que este es un barrio pudiente Así que espero Que se porten a la altura Falta, oye, pues yo me, no le falté a mendigar Muchas gracias, hermosa Te vi disfrutando de mi interpretación Ay, sí, cantas muy bonito Te felicito Aquí está Disculpa a la pequeñez, ¿sí? Por favor Toda colaboración es bien recibida Muchas gracias, estimada Nena Tati Zulimarcita Una preguntita ¿No estarás coqueteando a ti? Ah, pues El ladrón cree que todos somos de su condición Zulimarcita, por favor Te estoy mirando ¿Sabes qué, Feliz Panduro, Panduro? Escenitas de celos A mí, no Ah, en cambio Tú sí me puedes hacer escenitas de celos a mí Y yo no te puedo decir nada, ¿tí? Ah, pero es que yo sí tengo motivos Yo también tengo motivos Ay, por eso es que mi madre dice que hombre no es gente Y mira, ahorita no voy a discutir contigo Es más, adiós, Feliz Me tengo que ir a trabajar Yo también tengo que ir a trabajar Este es un caso para Teresita El hada madrina del amor Zulimar Dime, Teres Ven aquí, chica Tenemos que hablar Mírala Qué bonita está Gózala Sonriente va ¡Háblale! ¿Qué pasa? No le puedo hablar No duermo hace una semana Oye, ya que desfile ese payaso, ¿no? Sí, pero está que le mete floro ahí a la pati ¿Qué? ¿Pero a ti te interesa la flaca? Porque yo la veo bien interesada en el flaco, ¿eh? Ah No, 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 nada que ver Si a mí la pati no me mueve Pero ni un pelo No, no, nada que ver Solamente somos amigos Eso ya lo he escuchado ya No, 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 te estoy hablando en serio ¿Verdad? ¿Verdad? De chiquita yo quería ser cantante Como Edita Guerrero Ah, caray Linda voz Triste final Entonces ¿Quieres ser cantante? No, no De chiquita ahora ya no ¿Pero por qué no? En cualquier momento Se pueden hacer realidad nuestros sueños A ver, a ver, a ver Mucho floro, mucho floro Así que por favor ya arranca, arranca, arranca No más La señorita vení a hablar conmigo Chapa tu limosna Y arranca antes que te llame a serenazgo Nada más tío ¿Qué te pasa? No, 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 no Tranquila, preciosa Yo ya me iba Te voy a dejar mi tarjeta Cualquier cosa Solo me llamas Gracias No, de nada A ver Chao, Joel Chao, precioso Chao ¿Por qué eres así con él? ¿No que eran amigos? ¿Amigos? Nunca fuimos amigos Si yo ya te dije ya No es una buena persona Es atorrante Es egoísta Mal hablado Y seguro Ya, cállate, Joel ¿Qué cosa? Yo te estoy advirtiendo nomás Porque me parece Como que estoy impresionado Por si acaso Él es un artista Y no viene a hablar contigo Viene a hablar con tu abuelo Así que, chao Pero, Pati Pero, Pati O si no eres Pati, ¿eh? Atorrante eres tú O, Pati Oye ¿Qué fue, mana? ¿Qué fue, sobrino? Nada ¿Qué? ¿Qué fue? Nada Nada, nada Nada, ¿no? Nada Porque me parece Que es la venganza Del Cerrucho Si la vieron ¿Sabes que yo Soy conocida Acá En el ambiente Como Teresita Collazo Celada Madrina del amor, ¿verdad? Bueno Algo así he escuchado Mira, yo no quiero pecar Dentro metida Pero Como por casualidad, ¿no? Yo me di cuenta Que tú y Félix Hoy tuvieron como un momento tenso Como una escena de celos Que él te hizo por el Franklin, ¿verdad? ¿Entonces se notó? Ay, qué vergüenza Es que el fresco de Félix Celándome Ay No, y las veces Que él me puso celosa a mí Y con muchos Y más contundentes motivos Bueno Sin ir muy lejos Contigo, Tere No, 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 no A ver Entre Félix y yo ya No pasa absolutamente nada Eso fue hace muchísimos años Mira, por ese puente Pasó el río Chillón Y otros ríos, chica Bueno, pero fuiste importante En su vida No, él también fue importante Para la mía No creas Es más, yo lo nombré Padrino de mi criatura celestial ¿Tú te proyectas A un futuro con él? ¿Un futuro con él? Bueno, sí No te lo voy a negar Mira, el Félix Es una buena persona Es más, hasta tuvo Un acto heroico En el falso funeral De la Rafaela ¿Te acuerdas? Arriesgó su vida Frente a la mujer de negro Sí, ¿verdad? Me lleno de orgullo Mis felisconejos Pero no todo lo que brille Es oro, chica Yo lo conozco Hace 14 años Y él sigue igual ¿Qué quieres decirme, Chama? A ver Mira La verdad de la milanesa Es esta El Félix no va ni para atrás Ni para adelante Hace años está en lo mismo No ahorra No se ha comprado Un terrenito Como para construir Y poder ahí Tener una familia Si lo pones así Tienes razón El Félix lo único Que tiene es su caseta De vigilante Es un hombre Es un hombre que no tiene Un futuro para ofrecerme Tranquila No te des por vencida No todo está perdido, chica Yo soy Teresita La madrina del amor Y te voy a decir Y te voy a decir Lo que tienes que hacer Tú Tienes que ejercer presión Ya vas a ver cómo ¿Cómo así? Ay, Dios mío Esa es mi confesión Lo que le dije a Carmen Este infierno No tiene cuándo acabar Solo para tus ojos ¿Qué son estos videos? ¿No te están esperando en tu casa? No creo Franchesca se va a preocupar Me importa poco Lo que piense Esa vieja bruja Aburrida Insoportable Disfrutemos el momento ¿Qué traes ahí? Mi ropa Me muda a vivir contigo ¿Qué? No, es una broma No te emociones tanto Ay, perdón Es que me agarraste Por sorpresa Toma Mira lo que hay adentro Ábrelo Ábrelo ¿Y esto? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya me pasó ¿Y esto? Es un millón de dólares Es un millón de dólares Para que puedas cubrir tu tratamiento ¿De dónde lo sacaste? Unos ahorretos que tenía No, no, no No decidí, son tus ahorros Ya decidí dártelos ¿Me estás hablando en serio? Tú y yo estamos en esto juntos Tú no estás sola, amor Nunca nadie había hecho algo así por mí Eres el hombre más bueno que conozco No, no, no Mira, Francesca El regalito que me trajo tu marido Aunque algo me dice que es tuyo Y que tu esposito te lo sacó a punta de mentiras Eres tan idiota como él He, 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 he He, he, he ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fran! ¡Fran! ¿Qué pasa? En despacho. ¿Diego-san entregando regalo a Francesca-san? ¿Regalo? Ese, caja grande, bonita. ¡Fran! ¡Fran! Yo nunca imaginé que tú me harías algo así. ¿Qué hubieran puesto las manos al fuego por ti? Te lo juro, hubiera matado por ti. Yo pensé que había encontrado al hombre, al compañero, que me daría la felicidad que tanto buscaba. Yo no apreciaba esto. Yo no lo merecía. Frank. Frank. Frank, no sé qué es lo que hayas visto, pero te juro que puedo explicarlo. Te amo. ¿Más que a tu esposa? Eso no es amor. Eso no es amor. Eso es un simple acuerdo comercial. Uno que me cuesta mucho cumplir. Hay 20, 30 videos asquerosos de tus encuentros con esa mujer. ¿Puedes explicarme tanta mentira, tanta inmundicia? Yo solo encuentro una explicación. Que eres un miserable, un ser despreciable, una basura. ¿Hace cuánto tiempo que te estás burlando de mí? Que te estás riendo de esta pobre vieja ridícula que creyó todas tus mentiras. Hoy están las pruebas de que no te importé nunca. De que solo me buscaste por mi plata. Frank. Frank, eso no es cierto. Frank, yo te amo. ¡No me toques! ¡No me toques! Tú no me amas. Nunca me amaste en toda tu vida. ¿Cómo no me di cuenta que eras incapaz de amar? Bastaba ver cómo tratabas a tus hijos, cómo tratas a tu hermana. ¡Las señales estaban ahí y yo no quería verlas! Boté a Peter de la casa. Lo boté cuando me estaba diciendo algo que era absolutamente cierto. Lo eché de mi casa. Negué su amistad. ¿Para qué? Para que cayera en las garras de tu amante. Para que lo torturara. Tú sabías dónde estaba Peter. Tú estabas detrás de su secuestro. No, Frank. No, Frank. Yo jamás... Imagino que esos videos lo mandó esa desgraciada. ¿Hace cuánto tiempo que te enredaste con ella? ¿Fue antes de que nos encontráramos en el aeropuerto? ¿A quién se le ocurrió enamorar a esta pobre mujer rica? Que solo buscaba un poco de afecto. Frank, estos videos son falsos, son trucados. Cualquier persona... ¡Vasa de mentira! ¡Vasa! ¡No estoy mintiendo, Frank! Jamás. Voy a volver a querer una sola palabra que me digas. Frank. Amor. Mírame. Mírame, soy yo. ¿Cómo me pudiste hacer eso? Yo puse todo de mi parte. Frank, ¿por qué no nos sentamos y hablamos de esto con calma? Me engañaste con mi peor enemiga. Yo no sabía quién era. ¡Me engañaste con Claudia Llanos! ¡A mí también me engañó, Frank! ¡Decías que me amabas mientras te revolcaba con esa mujer! ¡La única culpable de la muerte de mi hija! La iluminación está perfecta. Los cuadros en su lugar, cada uno con su descripción. Creo que ahora sí puedo abrirle las puertas al público. ¿Estos videos? No creo. Franchica se va a preocupar. ¿Diego? Me importa poco lo que piense esa vieja bruja burra... Risotto de langostinos listo para la Mesa 7. ¿Cada vez te salen mejor los platos, hermanita? La práctica es el maestro. ¿Quieres ver a Diego Montalbán? ¿Qué es esto? Lo disfrute. Permiso. No te están esperando en tu casa. ¿Mira el video de tu papá? No te están esperando en tu casa. Mmm... No creo. Mmm... Franchica se va a preocupar. Me importa... No te están esperando en tu casa. Mmm... No creo. Mmm... Franchica se va a preocupar. Me importa poco lo que piense esa vieja bruja aburrida e insoportable. Disfrutemos el momento. Diego y Claudia juntos. No por Dios. Mira, Francesca. El regalito que me trajo tu marido. Aunque algo me dice que es tuyo. Y que tu esposito te lo sacó a punta de mentiras. Francesca no merecía esto. No. Sabía que este era un tipejo miserable. Llegó a lo de quinta. Sabía que le iba a hacer sufrir a Francesca. Ahora mismo voy a la casa sacarlo a patadas. Ay, Dios santo. Cabrón. Frank. Deja esa arma. Tomémonos esto con calma. No sé cómo me dejé seducir por una rata como tú. Esto tenemos que conversarlo tú y yo. Seguro que lo podemos solucionar. Esto no tiene solución. Ya se acabó. Haz tus maletas y lárgate. Amor, eh. ¡No me digas así! Frank. Frank. Claramente esos videos han sido manipulados, Frank. Están todos trucados. Esto ha sido una persona que quiere hacerme quedar mal frente a ti. ¡Basta, por favor! ¡Me sigues tomando por estúpida! Esos videos son reales. El dinero que mostró Claudio es el mismo que te di para que le salvaras la vida a Paquita Yunque. No mientas más y asume tus responsabilidades. Está bien. Tienes razón. Te voy a decir la verdad. Y nada más que la verdad. Sí. Soy yo el que aparece en esos videos. Pero estoy ahí por una razón. Cuando tú me contaste lo de esta mujer, yo decidí investigarla. Ir tras ella y la encontré viva. Entonces decidí involucrarme. Involucrarme con esta arpía para conseguir información y así poder atraparla y encerrarla en la cárcel. Esto lo hice por ti. Me sacrifiqué por ti. Te sacrificaste por mí. El marido modelo se metió con una psicópata para salvarme. ¿Cómo puede ser tan miserable? Vamos, caíse. Mi mochila, dale. ¿Qué? 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 ¿Qué me importa? Anda, ya, ya. Claudia y Diego. Tu hermano es un imbécil. Me imagino cómo se debe estar sintiendo Francesca. Vamos, Francesca, contesta. Francesca, ahí voy. Francesca, no te preocupes, ahí voy. Ahí voy, Francesquita. No te preocupes. Ahí voy. Te salvé de la bancarrota. Puse un restaurante a tu disposición para que destacaras como habías soñado. Te di una casa para ti y para tus hijos. Te puse por encima de todo. Y así me pagas. Eso no se hace, Diego. Muy mal. Y prepárate para lo que viene. Porque te juro que te haré la vida imposible. Ok, Fran. Ok. Pero... Yo no voy a irme de la casa. Yo voy a luchar por nuestro matrimonio. ¡Nuestro matrimonio! ¡Cínico, mentiroso! ¡Hipócrita, descarado! De ahora en adelante no te voy a hablar. Solo nos comunicaremos a través de nuestros abogados. No, Fran. ¿Abogados? ¿Abogados para qué? Si esto... Esto lo podemos conversar tú y yo. Es cuestión de que me escuches. Escúchame, por favor. No te atreverías a dispararme, ¿cierto? No me retes. Ya disparé. Antes. Y no me tembló la mano. Pues... Ronchescazán estando moresta, moresta con Diego San. Parece que lo va a votar, señor Giro. ¿Por qué se habrán peleado? O a Caranayo. O de repente por regalo. ¿Qué regalo? Ronchescazán recibiendo regalo misterioso. Y cuando Diego San enterando, saliendo corriendo rápido. Estando nervioso, nervioso. ¿Qué? ¿Qué hacen todos acá? ¿A ustedes también les llegó un video? A mí me llegaron dos videos. A mí también. Creo que todos los recibimos. Bueno, ¿entonces qué estamos esperando? Saquemos a ese miserable de la casa. Ese miserable es mi papá. Pero ha actuado de la peor manera y conociendo a Francesca no lo va a tolerar. Giro, por favor, ábrenos la puerta. ¿Eh? ¡Yuri, se van abriendo puertas, rápido! ¿Dónde está Francesca? En el despacho con el señor Diego. Tenemos que linchar a ese desgraciado. Los salvajes del frente nos pueden ayudar. Por favor, las cosas se solucionan hablando. Magdalena, ¿qué? Vamos a solucionarse. Mi papá le puso los cuernos con la mirada de tiburón. ¿Qué? No hagas algo de lo que después te puedas arrepentir. ¡Me arrepiento de haberte conocido, maldito traidor! Un arma cargada. Una mujer engañada. Cualquier cosa puede pasar. No, 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 no... Un arma cargada. Raúl, está bien. Estaré mejor cuando te larges. Tenías razón, Peter. Hoy es otro día. ¿Dónde vamos a ir? Yo no quiero ir donde mi mamá. Yo me voy a quedar en el cuchitril con la hija, solo por esta noche. El depa además es chiquito, pero tiene un sofá cama. Gracias, vaca, pero no quiero incomodar. Señorita Alicia, si necesita algo, yo puedo hablar con mi tía Charo, para hacerle un espacito en la casa. No, Yuli, de verdad, mil gracias, pero no voy a llegar de improviso. ¿Y ustedes? ¿A dónde van? Señora Francesca, se ve muy bien. Gracias, Yuli. Es lo que sucede cuando te deshaces del astre que te hunde. No han contestado mi pregunta. ¿A dónde van? Ah, yo me voy a quedar con Laia, Maka con Mike y Ale a donde la lleve el viento. No tenías que ser tan específico. Francesca, quiero que sepas que entendemos por lo que estás pasando y... y te queremos agradecer por todo lo que has hecho por nosotros. Así que no te preocupes, vamos a estar bien. Yo estoy muy feliz de haberte conocido. Ha sido el mejor año y medio de mi vida. De verdad, gracias por todo. Sí, muchas gracias, Francesca, de verdad. ¿Me van a dejar sola en este caserón? ¿Justo ahora que más los necesito? ¿No vas a vender la casa? ¿Por qué lo haría? Pensamos que te irías de viaje por olvidar. Sí. ¿Creen que me voy a dejar hundir por una infidelidad? Que poco me conocen. Entonces, ¿no tenemos que irnos? Por supuesto que no. Ustedes son mi única familia ahora. Bueno, ahora sí me permiten. Tengo un imperio que recuperar. ¿Giro? Bueno. Vámonos. No te saldrás con la tuya. Ya verás. Lo siento mucho, mi querido Ronald. Ya lo hice. Buenos días con todos. No sabía que había reunión. ¿Por qué no se me avisó? Llegas minutos tarde, Francesca. Lamento informarte que Bruno y los directivos acá presentes acaban de transferir las acciones de la corporación a una transnacional coreana. ¿Es eso cierto, Bruno? Pues fíjate que sí. ¿No había otra solución? Ronald. El panorama es sombrío, Francesca. Con las pocas acciones que tienes, no podrás hacer frente a los coreanos. Dame acá. ¡Giro! ¡Giro! ¿Qué cosa? ¿Con qué planta? Tú me diste la clave, Bruno. Gracias a tu gestión, las acciones se fueron al piso. Solo tuve que vender el catamarán para comprarlas a través de un testaferro coreano. ¿Y cuándo pasó eso? En la madrugada. Vuelvo a ser presidenta del directorio. Gracias, señores. Me la hicieron fácil. Buena actuación, Ronald. ¡Pacho! Por favor. Dígame, señora Francesca. Desaloje este directorio. Y revíselos bien, porque no quiero que ningún chopa sangre se lleve un solo clip de la empresa. Bien. A ver, señores, por favor. Señor. Madre. Ahí, ahí. Oye, pero... Se siente bien, Bolsa. Omedeto. Francesca San, recuperando corporación. Gracias, Giro. Esto ha sido solo un calentamiento. Falta lo más difícil. Vamos de una vez. Ay, doña Francesca. Déjeme decirle que me dolió un poquito que no me llamaran para cuidarlos por todo el asunto que están pasando por esa loca. Yo no me encargué de su contratación, Pacho. Ok, ok, entiendo. Pero por las enseñanzas de mamita, yo apechugué. Ah, y déjeme darle un consejo. Usted también debe de apechugar. Lo siento, Pacho. Yo no puedo simplemente apechugar. A ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no están trabajando? ¡Vamos! Como todos los días, ya vamos a abrir. Solo falta terminar de arreglar las mesas y abrimos. Fran. ¿Qué haces en mi restaurante, rata inmunda? Fran, por favor. He venido a trabajar. Como todos los días. Como todos los días. Como cualquier día. Lo de ayer no significó nada para ti. Pues para mí sí. El fin de una era. Vuelvo a ser quien soy. Francesca Maldini. Francesca. Por favor. No tuviste piedad para mí. Ni un ápice de compasión, de consideración. ¡Qué tonta fui! ¡Lárgate! Lárgate. No quiero que pises ese restaurante por el resto de tu vida. Esto lo podemos solucionar como adultos. No me saques de aquí, por favor. Es todo lo que me queda ahora. Fran, tú no puedes hacerme esto. Claro que puedo. Y lo sabes bien. Pacho. No, no, no tenemos que terminar de esta manera. No eres digno de llevar mi nombre en el pecho. Tampoco mereces llevar ese uniforme. Fuera de mi vista. No quiero volverte a ver nunca más en mi vida. Voy por mis cosas. ¡Jamás! Pacho. ¡No! ¡No! Francesca Maldini. Ya no a pechuga. Ya todos conocen el desenlace de mi relación con Diego. No vale la pena repetirlo. Esta mañana lo expulsé del restaurante definitivamente. Sé que es tu padre y lo siento. Pero no me dejó alternativa. Entiendo, Francesca. Yo he invertido mucho en ese negocio y no pienso abandonarlo. Simplemente no me quiero dar por vencida. ¿Y qué has pensado? Sin Diego a la cabeza, ustedes van a estar al frente del negocio. Sé que no se llevan bien. No, nada que ver. No nos odiamos. No somos mejores amigas, pero tampoco enemigas. Antipatía mutua. ¿Podemos trabajar juntas? Sí, sin matarnos. Sé que no se llevan nada bien. Pero si queremos reflotar el restaurante, tienen que trabajar juntas. Vamos a reestructurar el Francesca para darle una última oportunidad. Así que presenten planes, proyectos, ideas, lo que se les ocurra. Si eso no funciona, tendré que rematarlo. ¿Qué? No, Francesca. Es un local lindo, la ubicación es perfecta, una cocina súper equipada. Alesia, soy una mujer de negocios, una empresaria. Solo veo números. Si esto no genera ganancias, se cierra. Entendido. Perdón, Francesca. ¿Pero cuánto tiempo va a estar cerrado durante la reconstrucción? Una semana. ¿Una semana? Si no, perdemos clientela. Ya con el escándalo, la gente está murmurando que sin Diego vamos a la quiebra. Lo sacaremos adelante, Francesca. Te lo prometo. Sí, gracias por la confianza. Bien, bien, bien. Sin pleitos. A trabajar. Sí, sí, claro que sí. ¿Vamos? Primera. Disculpa, una cosita. Con respecto a los González... No quiero saber de ellos. Ellos solo querían alegrarte. La fiesta era su manera de... Los conozco décadas antes que tú. Si digo que no quiero saber de ellos es porque quiero tener la pequeña esperanza de no tener que soportar sus tonterías durante un tiempo, al menos. ¿Algo más? Y... Jimmy. Asunto tuyo. Entiendo. ¿Para reestructurar el restaurante? Decoración, mesa, sillas, vajillas, todos, página web... Gordy, ¿todo eso entre Alessa y yo? No van a tener ni tiempo de terminar de pelear. ¿Por qué todo el mundo piensa que vamos a pelearnos? ¿Por qué será, Gordy? Que no hay tiempo para eso, que el Francesca os reflota o se ahoga. ¿Tan grave? El Francesca no se habla con tonterías, ¿eh? ¿Y tú qué tienes pensado? Yo no regresé de Europa para ser mozo. Y sin mi papá en el restaurante nadie me obliga. ¿Y entonces qué vas a hacer? No sé, ya veré qué hago. Me gustan un montón de cosas, pero ese trabajo como mozo, no. A ver, Gordy, no te agobies. Y sabes que vivo en el mundo ambiente vintage, como bien lo conoces y sabes que es tan feo como barato. ¿Quieres que te ayude a pintarlo? Sí. ¿Me echarías una mano? Sí, claro. Compramos pintura y te ayudo. Y bueno, también quiero pedirte otro favor. Dime. ¿Tienes alguna foto de Barcelona? Sí, sí tengo. Es que quiero poner así como en la pared, tipo póster, ¿no? Para que alegre un poquito la casa. Sí. A ver, ahí están. Son increíbles, Gordy. ¿Sí? ¿Te gustan? Siempre ha sido muy bueno, ¿eh? Me encantan. Me acuerdo de esta. ¿Sí? Sí. No los escucho, no los escucho. ¿Y Laia? Ya se fue a su cuchitril. Sí, es mejor no pasar por ahí de noche. ¿Si quieres que le diga algo? No, venía a comentarle una idea. Para que vea que no quiero pelear con ella, sino enfocar todo nuestro esfuerzo en el relanzamiento del Francescas. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Ale, se van a pelear de todas maneras, ¿sí? No pueden trabajar juntas, es imposible. Sí, es verdad. A mí no me cae tu enamoradita, es una doble cara insufrible. Pero, me voy a tragar todo eso por el bien de Francescas. Bueno, conmigo no cuenten. ¿Por qué vas a renunciar? ¿Renunciar a qué? Alecia, el restaurante está cerrado. Estaba trabajando ahí como mozo por castigo de mi papá. Tenía que pagar una deuda. Si él ya no está y el restaurante está cerrado, ¿por qué regresaría? Sí, es verdad. Tus peores momentos los has pasado ahí. Ah, no. ¿Y ahora qué vas a hacer? Francesca no quiere vagos. Ya encontraré algo. Ponte las pilas, ¿eh? Por ejemplo, debería estar buscando algo en lugar de estar tonteando en internet. No estoy tonteando. ¿Qué es esa página? No es una página, son mis fotos. Cris, ¿te has tomado esto? Sí, cuando viajé a Europa. ¿Qué? Sí, ahí está Toledo, Madrid, Barcelona. Cris, están lindas. Son solo fotos de viajes, Ale. Oye, ¿y no has pensado dedicarte tal vez a esto? No, no he pensado nada. Vendí mi cámara como vendí mi ropa para pagar la deuda del señor Montalbán. Sí. Mira, yo sé que nos ha hecho mucho daño a todos. Pero no puedo dejar de preocuparte. ¿Dónde estará ahorita? Ale, no te preocupes. ¿Sí? Ya vas a ver que él siempre cae parado. Cualquier momento regresa como nuevo. Eso espero. ¿Entonces que ya no nos quiere ver? No. Francesca no quiere saber nada de los González. Encima que nos preocupamos por ella, le hacemos una fiesta para alegrarle y todo. Ya, mi amor, olvídate. A ella no le gustan esas cosas. ¿Cuándo van a aprender? Ya, ¿pero qué? ¿Nosotros ya no nos vamos a poder ver? No seas dramático. Podemos vernos en cualquier otro lado. Acá en la casa, por el momento mejor no. Ya. Entonces vienes y salimos y todo bonito como siempre. Ajá. Pero voy a estar súper ocupada. Total. Es que, no sabes. Laia y yo somos las nuevas gerentes del restaurante. Francesca nos encargó de reestructurarlo por completo. Te felicito, mi amor. Espera, espera. ¿Laia y tú? ¿Las dos? Sí, por. ¿Por qué? ¿Por qué? Me parece una locura. Eso va a ser una masacre. Jimmy, Jimmy. Sí, es verdad. No nos llevamos bien. Pero si se trata de salvar al Francesca, vamos a trabajar en equipo hombro con hombro. Ah, bueno. Eso lo quiero ver. O mejor dicho, no lo quiero ver. Oye, qué poca fe me tienes, ¿ah? ¿Por qué todo el mundo piensa que nos vamos a pelear? ¿Por qué será? Ya, ya. Hasta mañana. Pensé que tú al menos sí me ibas a apoyar. Yo te apoyo, mi amor. Claro que te apoyo, ¿sí? Yo sé que vas a hacer un trabajo excelente. Pero igual se van a matar. Te voy a demostrar a ti y a todos que se equivocan. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana, mi amor. Eso va a ser una masacre. ¿Sí? A ver. ¿Saben algo de Diego? Nada. Seguro está bien. No se preocupen. Bueno, hace todo mal, pero... ¿Qué bueno es? Es mi hermano. Bueno, qué bueno. ¡Qué rico! Huele buenísima la fruta. ¿La han probado? ¿La han molido? No, no, ahorita la voy a hacer. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ay, gracias, Yuli. Ay, qué bien dormí. Hace tiempo que no descansaba tan plácidamente. Anoche estuve trabajando en una nueva idea para refletar el Francesca, que estoy segura que te va a gustar. Excelente. No me equivoqué contigo. Bueno, si necesitas algo de la galería para renovar el restaurante, me avisas y te lo llevo. ¿Y tú qué? Ay, esa es una buena idea. Hay muchos restaurantes que exponen arte en sus paredes. ¿Sí? Francesca, Quiero que sepas que no quiero seguir como mozo en el restaurante. ¿Qué? Bueno, es tu decisión. Yo no te contraté. No. Eh, mi papá me contrató como castigo, y bueno, ya que él no está, preferiría hacer otra cosa. Te entiendo. Eres libre de hacer de tu vida lo que te plazca. Pero no quiero vagos en la casa. No te preocupes. Voy a tratar de conseguir trabajo lo antes posible. Pues, Raya Sansan. Hola a todos. Hola, amor. ¿Qué tal? Que venga por Alesia. Que no había el momento de trabajar juntas. Es demasiado temprano. Todavía estamos tomando desayuno. Puedes sentarte. Giro. Hay un lugar. Bueno, si no es molestia, muchas gracias. Qué oportuna. ¿Y? ¿Qué tal dormiste, amor? Súper bien. He soñado contigo. Imagínate. ¿Y las fotos de Barcelona? ¿Las tienes? Ya las mandé a emplear. Llega más tarde. ¿Fruta? ¿Quieres? Eh... Venga, gracias. Me encanta la fruta de aquí de Perú. O sea, aquí cada día pruebo algo diferente. Hazle una ensalada de frutas a Laia. ¿Y quieres un café? Eh... No. No. Mejor... Julie, ¿por qué no me haces uno de esos sanguichitos de pollo tan ricos que haces? Por supuesto. Por supuesto. Una ensalada de frutas y un sanguchito de pollo para la señorita Laia. Con mucho amor. ¡Ay, sí! Vine temprano porque me muero de ganas de trabajar con la señorita Laia. ¿Quién le va a creer? Solamente vino para agorrer el desayuno. Julie-san, pollo ya estando muerto, ¿por qué tanta violencia? Giro, aconsejando... No, 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 señor Giro, ¿sabe qué? No me diga nada. Estoy preparando el sanguche para la señorita Laia. Y créame que lo estoy haciendo con mucho amor. Claro, senor.